Es importante que le digan a las personas que no vamos a quitar los programas sociales. No vamos a quitar los programas sociales. No hay manera. Ese es un chisme que se echa morena. Ayúdenme a decirle a la gente que morena se va, los programas sociales se quedan. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.